Cuando llegaste a mí, cuando besé tus labios No puedo comparar con nada y nadie más, estoy enamorado Tú me haces suspirar, nunca voy a negarlo No puedo estar sin ti, no quiero ni pensar que no estés a mi lado Tus ojos me dicen te amo, tus gestos lo dicen también Te entregas completa mis brazos, recorro todita tu piel Me encanta besarte en la frente al amanecer Me gusta hacerte fiel Me gusta que seas mía Quiero hacerte feliz y hacerte sonreír, sin duda es mi alegría Tus ojos me dicen te amo, tus gestos lo dicen también Te entregas completa mis brazos, recorro todita tu piel Me encanta besarte en la frente al amanecer Tus ojos me dicen te amo, tus gestos lo dicen también Te entregas completa mis brazos, recorro todita tu piel Me encanta besarte en la frente al amanecer Te entregas completa mis brazos, recorro todita tu piel Gracias 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 Gracias.